Presiona Toca Mensegués, juega Moral Pelota que llegaba hasta Jara Buen cabezazo de Maidana Presiona Solari, pelota afuera Y para Estudiantes que tiene con 4 a quien Presionaba Vega Atención, allá va Estudiantes ¿No fue falta? Sí, la marca Pompei ¿Por qué traían a Mensegués que hace dos años que no jugaba al fútbol? Acelera Patito Qué bien que la hizo Patricio Es el empate, le pegó, Barbero Y lo que te decía al comienzo Les decía en el comienzo que si hoy tiene una buena actuación Está con chance de ser titular contra Lanús Mirá, hasta ese punto, mirá vos Va Patito, atención a la izquierda Estudiantes, intenta Está en el área Román Martínez, también el pato Va al centro, se mete a Ausqui, ganó Román Es el empate y está a gola Gol, Román Gol No es bueno, interrumpe Verona Y la deja adelante para que empiece A carretear, acelera Patito Allá va Rodríguez Sigue Patricio Aplicar el freno y toca para... ¿Va a recuperar River? No, por ahora no Sigue tocando entonces por el sector izquierdo Estudiantes, va el equipo de Pelegrino Está cerca de la media Aruna Román, dentro el que saca, el que saca es Damonte Ledesma Peléa por el balón Patricio Rodríguez No me falta una pelota para un solitario Franco Jara Es el faro allá arriba, la referencia que tiene el equipo de Pelegrino Desde allí arranca la bruja y otro pelotazo buscando bien lejos a Patricio Rodríguez Saltaba Vega, la perdió Vega, va Patricio, lo corría bien con el cuerpo Allí está Leandro de Sábato y otro largo envío para Patricio Le quedó a Patito, va Rodríguez, se engancha frente a Vega Baila por aquel lado, sigue Rodríguez Perdió con Vega, otra vez en la que con Silva Traslada a la izquierda, Estudiantes, va el equipo de Pelegrino Allá va el conjunto platense, se mira el centro y está gola ¡Gol! ¡Augín! ¡Gol! En la combinación con Patito Rodríguez para sacar este centro de manual Para que le llegue de frente al delantero Buscar el fondo de la cancha Notable, el centro Va el centro de Rosales, pasada la pelota A lo ancho Estudiantes, vuelve a ceder del pincha Que intenta con Patito, va Rodríguez Pega, le engancha, sigue Patricio Va el centro para Román Martínez, llega Bausky Le quitó la pelota Con espacios para avanzar, que sale Patricio Rodríguez Va Patricio A volar con el siguiente, sigue Patricio Moe, buena diagonal, que buena bola para Jara Viene de Jara, va Rubero Y a cambiar de lado, Vega le pegó en el cuerpo a su compañero a Rojas Cuando la buscaba Bottinelli Toca la pelota a Verón, Román Martínez Otra vez con la bruja, lo gana Estudiantes Con 10 River, expulsado le da Y ahí está Patricio Rodríguez No hay carrillo, ya entró Rosales Patito, allí está Rodríguez, sigue Patricio Se le fue la pelota Los defensores tengan un mediocampista con quien jugar Para empezar a elaborar la jugada La bruja, abre cancha Verón La regombío para Patito La mata primero, piensa después La saca afuera Vega Vamos, vamos, como diciendo No se queden, vamos Como terminó el primer tiempo Me parece que ese es el gesto de Pelegrino Este estudiante Es que deja que River tenga la inicia Interpretación del árbitro Si considera que eso fue una acción Una posición adelantada En donde el jugador Intente intervenir Y lo hace en forma efectiva Adelante la pelota Patricio Deja bien Román Martínez Jugando otra vez Qué bueno Román Martínez Alza la mano Y ya la tiene Silva Segundo cambio de la noche En Estudiantes Entonces se va con el 7 Lesionado Patito Patricio Rodríguez Entra con el 9 Guido Carrillo El goleador del equipo En el torneo con 4 Se toma mucho la ingle Patito ¿No? Vamos a ver